Magdalena, tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero, muchas gracias. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. ¿Acaso la inteligencia no puede ir de la mano con la belleza? Quizás sean los nervios o una carencia intelectual, o cualquiera sea el caso. Lo que es innegable es que estas reinas de belleza quedaron en evidencia con respuestas tan absurdas. Pero eso sí, resultaron ser perfectamente dignas para este video. Ahora, pasemos a enumerar a las 10 mises más brutas del mundo. Empecemos con la número 10. ¿Qué es más importante? ¿Amar o ser amado? Buenas noches. Amar. ¿Por qué? Porque no es... no es eso de... Gracias. Número 9. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Ah, por cierto. Estaba siendo sarcástico. Número 8. Esta noche todos digamos. No a las drogas, sí al alcohol. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Número 7. ¿Cuántos continentes hay? Cinco. ¿Cuáles son? Bueno, yo sé que tú puedes. Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el otro... Hasta un niño de cinco años sabe más que tú, bestia. África, Asia. África, Asia. Hay que estudiar antes de venir. Ya nos exhibiste. Número 6. ¿Y cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos. Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol. Ha habido mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias. ¡No se lo puedo creer! Número 5. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre, del mismo modo, en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello. Porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que, en el caso colombiano, alguna vez fueron machistas. Oye, estaría en ser menos, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Número 4. Unse la destrucción del mundo y tú debes escoger un hombre y una mujer para preservar la especie. Bueno, el hombre, yo elegiría al Papa Juan Pablo II. Creo que él es un ser magnífico. ¿Pero tú viniste a burlarte de nosotros o viniste de verdad en serio? No, hay que perpetuar la especie. Claro, para, exactamente. El Papa sería como para, como un ejemplo, pero para perpetuar la especie. O sea, que Jane y Tarzán, o no sé quién, pero para perpetuar la especie. Que se quede siempre, que se quede siempre, que se quede siempre. Número 3. La pregunta dice, si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían estos tres deseos? Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. De bruto a bruto, yo te voy a decir quién es el campeón. Usted. Número 2. ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte. Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica. Y si no fuera por él, quizás la tierra todavía no estuviera descubierta nuestro, nuestro continente. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Número 1. ¿Consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Este, bueno, buenas noches, Bolívar. Antes que todo. Yo pienso que es más difícil pedir permiso o pedir perdón. No, porque pedir perdón es como que... No, bueno, ay, no. Como diría Gilberto Santa Rosa, es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Bueno, es difícil pedir perdón porque... ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo. Uno nada más le pide permiso, perdón a Dios, y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo. Gracias. Y estas fueron algunas de las respuestas más incoherentes dadas en certámenes de belleza. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.